Capítulo 10 Después de comprobar que los animales estaban limpios, alimentados y tenían agua suficiente, Carpoforu se fue a la taberna de Chilo, cerca de la vía Apia, a charlar sobre los acontecimientos del día y a beber hasta caer borracho antes de las pruebas del día siguiente. Cada profesión ligada al espectáculo del circo frecuentaba un cierto tipo de bodega y las personas ajenas no eran bien recibidas. Chilo ofrecía sus servicios a los bestiarios. El establecimiento estaba situado a algunos pasos de la vía principal sobre un callejón oscuro y cerca de la guarida del lobo, como era conocida aquella zona de mala fama por los romanos. Cuando Carpoforus entró descubrió para su sorpresa y disgusto que tendría una compañía muy distinguida. El director de los juegos estaba sentado a una mesa y también había bastantes patricios atinerados, cada uno con su gladiador que hacía de guardaespaldas. Los patricios iban envueltos en capas porque, aparentemente, estaban de incógnito, aunque por supuesto todo el mundo sabía quiénes eran. Muchos patricios eran unos entendidos en los juegos y el grupo allí presente estaba especializado en bestiarios. Pero aquellos aristócratas podían beneficiarle o hundirle si lo deseaban. Carpoforus les hizo un simple saludo con la cabeza y se sentó. Las paredes de la taberna estaban decoradas con pinturas un tanto burdas, una de las cuales era una copia del fresco del monumento en miniature a los 11 gladiadores que mataron y fueron muertos a su vez, 10 osos. Otra era un retrato del famoso Venator Aulus con una dedicatoria. A mi buen amigo Chilo, en recuerdo de muchas tardes placenteras. Aulus. Sin embargo, la dedicatoria no la podía haber escrito el propio Aulus porque era analfabeto. Otra pintura mostraba a dos hombres siendo expulsados de la taberna con una leyenda que decía Ten cuidado o te pasará lo mismo. Carpoforus pidió vino a gritos. Chilo, un griego regordete, cogió el pedido. Chilo había sido, en tiempos, bandido, perista de objetos robados, mendigo y cuidador de jaulas en la arena. Además de su profesión actual de tabernero, también hacía de padrino para los bestiarios y robaba a los viajeros después de endosarles un bebedizo compuesto de belladona y cicuta. —Fue todo un espectáculo lo que hiciste con ese tigre —comentó el grueso griego muy sociable. —¿Qué tal un buen vino de rodas para celebrarlo? Acabo de recibir un cargamento desde Grecia. —No usaría tu maldito vino resinoso ni para limpiar las jaulas —replicó el venator. —¿Qué quieres? ¿Un vino de falerno de cien años? —reclamó el griego, molesto por el insulto hacia los vinos de su tierra. El tabernero se volvía descarado ante la presencia de los patricios y sus glateadores. Carpoforus levantó la cabeza y le fulminó con la mirada. —Dame vino. —Dijo lentamente y recalcando las palabras. Chilo abrió la boca para replicar, se lo pensó mejor y sacó una jarra larga del hueco del mostrador. Cogiéndola con las dos manos, la apoyó en la pila y llenó una taza de barro. Carpoforus se la bebió de un trago y el tabernero se la llenó de nuevo. Uno de los patricios dijo en voz alta. —¡Mi amigo! ¡Eh! ¡Este zapatero remendón! Todos sonrieron porque el amigo en cuestión era un senador muy conocido. —¿Y yo? ¿No nos ponemos de acuerdo sobre qué contrincante es más peligroso? ¿El león o el tigre? ¿Tú qué opinas? A Carpoforus le habría gustado decirle que, por él, podía tirarse al tíber, pero se contuvo y contestó civilizadamente. Otros patricios participaron en la discusión, algunos incluso haciendo preguntas no excesivamente estúpidas. Carpoforus, después de que le hubiesen invitado a algunos tragos, comenzó a mostrarse más amigable. El director de los juegos comentó tranquilamente. —Hiciste un trabajo brillante, apañándotelas para que esos leones salvajes matasen a los rebeldes judíos. —¡Ah! Basta con conocer bien a los leones y a los judíos —dijo Carpoforus, halagado por el elogio. —De todas formas, hiciste un buen trabajo. Pasado mañana tendremos a 50 celotes luchando con 70 osos y utilizando solo sus dagas. Eso sí que va a ser un buen espectáculo. —¿No tenéis prisioneros que no sean judíos? —replicó irritado Carpoforus. Por algún motivo, le molestaba el recuerdo del rabino moviéndose para forzar el ataque de los leones. —Gracias a Hércules que los tenemos —respondió sinceramente el director. —Ellos construyeron el alfiteatro Flavio. Fueron los primeros que murieron allí y aún hoy son nuestra principal fuente de suministro gracias a sus constantes revueltas. Esos malditos nazarenos o cristianos, o como demonios se llamen, no son buenos. Mueren como las ovejas, sin luchar. Me niego a utilizarlos. Todos asentían con la cabeza en señal de acuerdo. Aquel grupo se habría quedado muy sorprendido si hubiesen podido prever que el coliseo se conservaría gracias al edicto del papa Benedicto XIV, que deseaba mantenerlo como santuario de los mártires cristianos. Aunque, comparativamente, habían muerto allí pocos cristianos, las grandes persecuciones de Nerón tuvieron lugar en el circo máximo. Uno de los jóvenes patricios era amigo de Tito, el joven editor de los juegos. Este adolescente arrogante había bebido demasiado y en ese momento prorumpía en halagos hacia su amigo. Por cierto, esta elocución se ha tomado del satiricón de Petronio. Los próximos tres días han de ser maravillosos. Hombres libres que luchan en lugar de baratos gladiadores esclavos. Mi viejo amigo Tito tiene un corazón de oro y una mente inquieta. Los hombres tendrán que luchar de verdad, nada de pulgares en alto. Tito se cuidará de que lleven espadas afiladas y de que ninguno se echa atrás. La arena será como el puesto de un carnicero antes de que acabe la jornada. Tito es asquerosamente rico. Supongamos que gasta 400.000 sestercios al día en los juegos. ¿De qué preocuparse si su anciano padre le dejó 30 millones? Estos juegos harán que su nombre sea recordado por siempre. Ha contratado magníficos carros de caballos y una mujer auriga y al novio de Glico, que será zarandeado por un toro salvaje. Glico pilló al joven flirteando con su querida. No fue culpa del chico. Es un esclavo y tuvo que hacer lo que la mujer deseaba. Ella es la que debería enfrentar al toro, pero supongo que si no puedes acabar con el pollino, por lo menos dale donde duela. De cualquier forma, será un buen espectáculo. ¿Qué nos ha ofrecido el otro candidato a la magistratura? Un espectáculo bochornoso con gladiadores apestosos. De un pedo te cargabas a la mitad. También he visto mejores bestiarios. Los espectáculos tenían lugar de noche a la luz de las antorchas. ¿Qué pensaba que nos estaba ofreciendo? ¿Una pelea de gallos? Los gladiadores o bien eran patizambos o tenían las piernas arqueadas. Y a los sustitutos de los hombres muertos debían haberles cortado el corbejón antes de comenzar la lucha. El único que tuvo a gallas fue un tracio y los esclavos tuvieron que quemarle con hierros candentes para que empezara. El público gritaba, atadlos, porque obviamente eran todos esclavos fugados. Al acabar, el muy canalla me dijo, bueno, al fin y al cabo os he ofrecido un espectáculo. Lo ofreciste y te aplaudo por ello, le dije. Solo por asistir ya te he dado más de lo que yo he recibido. Carpoforus ya estaba borracho, como la mayoría de los que había en la taberna. Pidió comida a gritos y el tabernero le llevó un filete de carne. He visto ojos de bueyes más grandes que esto, gruñó el venator arrojando el plato al suelo. Agarró su tazón de vino y se las arregló para derramarlo por la mesa. Más vino, bramó el venator, consiguiendo ponerse de pie agarrándose a la barra. Más vino para el hombre más grande del imperio. Soy más importante que el emperador. ¿Sabes por qué? Ese hijo de cerda enfermiza no podría mantenerse en su trono si no fuera por hombres como yo. ¿Quién acabó con el motín de Lucio Antonio? Yo. Me las arreglé para que cuarenta niñitas rubias de menos de diez años fueran violadas por una manada de babuinos. Los soldados abandonaron el levantamiento para presenciar el espectáculo. ¿Y qué sucedió cuando aquel rayo cayó sobre el templo capitolino, augurando malos presagios? La plebe se amotinó y hubiesen reducido a polvo esta ciudad si yo no la hubiese controlado ofreciendo aquellas carreras de cuadrigas con mujeres desnudas en lugar de caballos. ¿Ha hecho algo similar alguna vez esa escoria de Domiciano? Estoy dirigiendo el imperio y puedo acabar con cualquiera de los que están aquí. Un viejo bestiario que estaba sentado en una esquina comenzó a reírse escandalosamente. Parecía una momia, sin pelo, con los ojos tan hundidos en sus cuencas que sólo se veían los huecos. Sólo tenía piel sobre los huesos. ¡Ah, bestiarios! Ahora sólo sois como caballos castrados, gritó el viejo mientras acercaba su tazón de vino. En mis tiempos éramos hombres. Yo hacía arder la arena bajo mis pies, te lo aseguro. Luchábamos contra aurochs con espadas y... ¡Calla ya, vieja ruina! Bramol Venator. Te conozco, vegestorio. Eres un león a la hora de hablar, pero un zorro a la hora de actuar. Ninguno de vosotros valía una mierda. Mírate ahora. Sí, mírame ahora, gritó el viejo. Espera a que seas demasiado viejo para la arena y tengas la ropa desgastada y sólo encuentres trabajo como limpiador de jaulas. Te he visto en la arena. Corres como un ratón en una vasija. En mis tiempos, no pudo continuar. Carpoforus había cruzado la estancia de una zancada y había agarrado al viejo por el cuello y la cabeza. Al instante, media docena de hombres se habían lanzado sobre el Venator furibundo, mientras Chilo apareció de repente blandiendo un pesado taburete de madera. Lo dejó caer con toda su fuerza sobre la cabeza de Carpoforus, pero antes de que el Venator cayese derribado, ya había retorcido el cuello al viejo como había aprendido a hacer en la arena. Se escuchó un crujido seco antes de que el anciano bestiario se desplomase sin vida en el suelo. —¡La guardia! ¡La guardia! —gritaron algunas voces. Un joven centurión con su refulgente armadura irrumpió en la taberna seguido de un escuadrón de soldados con bastones acabados en puntas de hierro. —¿Qué está pasando aquí? —dijo bruscamente el joven. —Chilo, vas a perder tu licencia por esto. ¿Quién es ese hombre? —Por Marte, Scarpoforus. —Échale un poco de agua. He apostado cincuenta estercios por este bastardo para los juegos de mañana. —¿Pero ha matado un hombre? —gritó Chilo con desesperación. —¿A quién? —¿A ese viejo saco de huesos? —No me engañes, griego. Este hombre ha muerto de un ataque. —Venga, Telegonius, arrastra fuera el cadáver y tíralo al tíber. —Mantén el orden, Chilo, o te verás un día de estos en la arena. —Cuídate de que Carpoforus esté listo para la cacería de mañana o te las verás conmigo. Algunos bestiarios cargaron con Carpoforus hasta los baños más cercanos, donde los expertos masajistas le devolvieron a la vida con sus artes. Le metieron una pluma en la garganta para hacerle vomitar todo el vino y un médico le puso a punto la cabeza y recosió los arañazos del tigre que habían comenzado a sangrar de nuevo. A la mañana siguiente, Carpoforus había vuelto al Coliseo, con la boca pastosa como si fuese la cloaca máxima, pero listo para salir a la arena.